El ambiente dieciochero cada vez va envolviendo más a nuestra ciudad, sobre todo considerando que ya quedan pocos días para celebrar las fiestas patrias. En este contexto y con el fin de que los vecinos puedan compartir y sociabilizar, es que la directiva de la Junta Vecinal de la Remodelación en Morro realizó la celebración del Día Criollo en la multicancha de su sector. La presidenta de la Junta Vecinal, Meris Cancino, señaló que ellos incluso se prepararon para esta actividad participando en los talleres de cueca, los cuales fueron otorgados por el municipio de Iquique. Esto es para el Día Criollo, que lo estamos celebrando con todos los vecinos de acá del Morro. Nosotros nos preparamos, hicimos un curso de cueca, así que tenemos una presentación de cueca, el saludo a la bandera. Los vecinos tenemos hartas comidas, tenemos choripán, empanadas, fierritos, terremotos, chicha, de todo. En este tiempo nos cuesta tanto juntarnos, entonces esto nos sirve para conocernos y convivir con ellos y dar un rato agradable. La ayuda del alcalde, los cursos por ejemplo son con el profesor que le hace la clase a los niños acá, con él le estamos haciendo el curso de cueca y en todo lo que nosotros pedimos. En la oportunidad los vecinos pudieron disfrutar de las típicas empanadas de pino, anticuchos, así como también terremotos, vino entre otros, mientras que los más pequeños también pudieron participar de juegos tradicionales como la pesca milagrosa, además de juegos inflables. Según señaló la presidenta de la Junta Vecinal, este tipo de iniciativas no es la primera vez que se llevan a cabo, ya que para otras fechas importantes se hacen actividades similares, como el Día de la Madre, del Padre y Navidad. ¡Felices, fiestas, patrias les desean remoración y remoros!